¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas aquí al canal. Hoy les traigo un video, no de maquillaje, sino es un haul, pero son cositas que están muy de temporada ahorita y que yo tengo aquí. Y que yo les quiero enseñar más o menos qué es lo que me gusta a mí. Y estas cosas son, la mayoría son cositas que he agarrado como así, como a la misma vez y una que otra ya me las puse. A lo mejor ya me las vieron en algún tutorial o en alguna fotografía en Instagram y se las voy a enseñar y vamos a comenzar. Con la primera cosa que voy a comenzar va a ser con los collares largos. Y el primer collar que les voy a enseñar es este, que es en color café y color a blanco y que tiene piedritas. Es como un dorado negro y a mí me gustó este cuando yo lo vi y en cuanto lo vi ya tenía como listo el maquillaje que me iba a hacer con este. Ya tenía como que la blusa lista para este. A mí me gusta usar mucho en mis fotografías accesorios y este collar en especial fue el que más me gustó de todos. El segundo que les muestro es este collar. Casi todos son de triángulo, de diferente manera, pero son de triángulo. Los triángulos ahorita están muy de moda, están muy populares en cualquier cosa. En collares, en pulseras, en aretes. Ahorita les voy a estar enseñando que casi todo lo que tengo es relacionado con triángulos porque ustedes saben que eso está súper, súper de moda. Y este también me encantó. El amarillo como negro, con negro se me hizo como muy original, muy bonito. Y aquí tiene un color verde. La cadenita es color negra. Y me gustó mucho también. Ya sé cómo voy a hacer un tutorial con este collar que la verdad me ha encantado también. Súper, súper bonito. Este collar también es de triángulos. Estos tienen el color verde, fosforescente. Tiene azul, tiene blanco, tiene como un verde color seco. Muy de temporada para el otoño. Tiene piedritas. Y esta figurita también es de triángulo. La verdad me encantó mucho esta combinación de colores. Y yo siempre, cuando les digo, cuando veo un collar, inmediatamente se inspira uno en el maquillaje o en la ropa, en los colores. Y este la verdad me ha encantado. Está súper bonito. Tiene la cadenita de color dorada. Y también este fue el que compré. Aquí les muestro también otro collar que también es en triángulo. Y está muy padre, muy bonito. La verdad tiene cadenita a la mitad. Y aquí, como en la parte del cuello, tiene como un listoncito tejido de mismos colores que vienen aquí, que son el amarillo fosforescente, que son como el verde. Y tiene doraditos aquí, tiene negro y también tiene como triángulos o piquitos aquí, como tachuelas, algo así. Y la verdad este me ha encantado. También está muy, muy bonito. La verdad me fascinó también. Y los cuatro collaros que les estoy enseñando, estos yo los agarro súper, súper económicos. Y los collaros los agarré, estos cuatro, por 10 dólares. Entonces, como yo tengo la oportunidad de comprar así en unos lugares donde venden cosas por mayoreo, este, fueron estos que compré y otras cositas que les voy a estar enseñando. Pero estos cuestan a cuatro por un, a mí, a cuatro por 10 dólares. Está regaladísimo, la verdad. Está súper, súper regalado. Este collarcito también que les estoy enseñando aquí, que es también en triángulo. Como les digo, casi todo viene en triángulo. La verdad me ha fascinado mucho, mucho. Está muy sencillo, pero con una blusa blanca yo pensé que queda perfecta, la verdad. También hay este, ya me haré un tutorial para que ustedes lo vean o publicaré una fotografía en Instagram. Está muy bonito, está cortito y también es dorada la cadenita y las piedritas pues son blancas. Y está hermoso, la verdad. Este está precioso, sencillito, pero muy lindo. Aquí tengo una cadenita con triángulos también. Este es como que fuera piedrita, la verdad. Está un poquito pesadita. Y este es como un triángulo, pero como tachuela. No sé cómo se dice, la verdad. Está pesadito, es como de metal. Están pesaditos. Y estas cosas que les voy a estar enseñando, estas todas cuestan un dólar. Así es de que están hermosas, hermosas. También yo las compro con una persona que vende como por mayoreo. Y estas venden un dólar. Fíjense nomás la calidad tan hermosa de estos. Están súper, súper, súper preciosos. Muy fashion, muy bonitos. También casi estos me provocan como con una camiseta blanca, una camiseta de mezclilla por fuera. La verdad están muy, muy bonitos. Muy de temporada, como les digo. Y un solo dólar. Aquí les muestro otro que también es de triángulo. Miren qué bonito está. Tiene piedritas, tiene dos triángulos largos. Está súper, súper larga la cadena. Queda muy, muy bonita, la verdad. A mí también me gustó mucho. Este va como con cualquier cosa. Está muy bonito, muy fashion, muy, no sé, sencillo, pero muy, muy bonito, la verdad. A mí me encantan los accesorios. También este que traigo, que es como una navajita o navajona. Este también la compré ahí también en un dólar. Todo, todo, todo. Vale un dolarito. Y la verdad me encantó. Está como muy exagerada, muy llamativa, pero a mí me gusta. Está muy, muy preciosa. Este otro también es similar al que les enseñé, pero este es en color, en un verde olivo y en un color blanco. Y también tiene su triángulo aquí abajo, la verdad. Está bien bonito. Es igualito, igualito al otro, pero a diferente color esto solamente. Y también vale un dólar. Ay, chicas, disculpen mi voz. La verdad estoy un poquito afónica porque el sábado nos fuimos por ahí de fiesta y de tanto gritar y todo eso. La verdad me puse a poquito afónica, pero ojalá no les moleste esto y disculpen mi voz, eh. Aquí está otro collarcito o cadenita que también agarré. Miren qué bonito está. Que vamos con lo mismo. Este tiene una ruedita y este tiene aquí abajo. La verdad está bien, bien bonito. Es bien lucidor. Con cualquier cosa que tú te lo pongas te va a quedar súper, súper bonito. La verdad a mí me gustaron mucho, mucho este. Y lo que les voy a estar mostrando, enseñando, va a ser unos pulseras que también agarré y que son estas, que también son en forma de triángulo. Miren nomás qué bonitas están estas. Es doradita como con un lacito como de agujetas de zapatos, como de cabete, no sé cómo digan ustedes. Entonces, estos es de ese material, está muy bonito este. Y también agarré este, que es como una cadenita y lleva trazado a una, ¿cómo se dice? Una línea de cuero y con piedritas. Miren qué bonito está. Está bello, 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 bello. También esto cuesta un dólar. También este, miren qué bonito están los colores. Igual, esto es como hilo tejido, este hilo de las orillas, son como agujetas de zapatos. Y me gustó las piedritas que tiene así como un color verde esmeralda, como un color durazno. La verdad está muy bonito. Miren, estos, todas tienen precio original. Este estaba en su precio de $17.99. Estas cosas están bellas, pero les digo, todo vale un dólar. Están preciosos. Les muestro esta también. Qué bonita está. Está preciosa, sencillita. La verdad, me gusta mucho. No sé cuándo me voy a poner todo esto, pero estoy fascinada con mis compras. Miren qué bonita está esta. Esta también me puede encantar. Está preciosa. Tiene como un color aqua en las piedritas. Tiene un color beige, un color café. Tiene piedras de color transparente. Y también tiene aquí como hilo de tejer. Está tejida así como con hilo y trazada una cadenita. Y también está muy, muy hermosísima. También les tengo esta cadenita. Que está muy, muy bonita, la verdad. A ver, así va. Me estoy poniendo res. Así, miren qué bonita está esta cadenita. Pulsera, mejor dicho. Es una pulserita con la cadena a la mitad de color rosita. Tiene aquí como, no sé cómo se llama. Yo digo escobita, una escoba, pero la verdad no se llama así. No sé cómo se llama. Y tiene piedritas aquí abajo. Y aquí tiene piedras como de tornasol negro. Están muy, muy bonitas, la verdad. Otra cosa que se está usando mucho ahorita en estos momentos son estas pulseras. Que yo tengo más allá, pero esas no se las voy a mostrar porque es largo, largo el video. Se están usando mucho este tipo de pulseras. Miren, qué bonitas están esas pulseras. Están hermosas. Tampoco sé cómo se llama esto, la verdad. No sé cómo se llama eso, pero están muy, muy bonitas. Y esta pulsera también. De esas tengo varias. Tiene como una piedrita así, no brilla ni nada. Solo es como una piedrita así nomás. Está bonita. Y esta también está muy, muy linda. Miren qué bonita está. Me gusta mucho. Aquí tengo más accesorios que no les puedo enseñar porque son muchísisísísísimos. La verdad, muchos, muchos, muchos. Estos también son en forma de triángulo. Son azulitos. Y estos aretes. Y estas pulseras. Están muy, muy bonitas. Y acá tengo más pulseras. Y tengo aretes grandes. Tengo otras pulseras de estas. Y les voy a enseñar a esta. Me ha gustado mucho a mí. Esta agarré en dorado. Agarré en plateado. Y estas. Estas están súper, súper bonitas. Miren. Estas se las voy a enseñar. Están súper, súper lindas. La verdad. Están muy lucidoras. Están de buenísima, buenísima calidad. Miren qué bonita está. Me la voy a poner para tenerla. Vean. Miren qué bonitas están estas. Estas tengo en dorado y tengo en plateado. Estas también valen un dólar. Están súper, súper hermosas. La verdad. Me han súper encantado mucho. Y se escuchan muy bonito cuando chocan. Es de lo que más me gusta. Está curioso. Estas rapidito. Que estas son como en color a plata, por así decirlo. Esta es la misma que agarré en dorada. Pero esta la agarré en plateado. Agarré este set también. Estas vienen juntas todas. Y brillan muy bonito. La verdad. Están muy, muy bonitas. Agarré esta que también es como un alambre torcido y amarrado. Está muy, muy bonita también. También agarré esta. Esta que tiene como una perlita y como una estrellita. También agarré esta. Agarré esta que es como un tipo de... Como que si fuera una madera o un tronco hecho pulserita. Está muy, muy bonito. Este también que está con piedritas. Está bien bonito. Así. Está súper, súper bonito. Me ha encantado. Este que es como un tecolotito o un búho con una piedrita aquí. Está muy bonita. Está súper, súper, súper bonita, bonita, bonita. Agarré también estos aretes en forma de alfiler. Todo lo que está así como muy raro es lo que está muy de moda. Como alfileres. También agarré como botones. Todo eso está súper, súper de moda. Y a mí me encanta mucho seguir la moda en los accesorios. Me gusta mucho. Como son económicos. Si te hacen feos pues nomás los tiras o lo que sea. Ya no los usas y ya. Porque son bien económicos. Lucen mucho, muy, muy, muy bonitos. Y también agarré a estos que también están súper, súper de moda. Estos aretitos. Chiquitos están muy, muy bonitos. Les digo aquí en esta caja tengo muchos. Pero nos pasaríamos como que mucho rato para estar enseñándoles a todo, todo, todo. Esta cadena está muy, muy curiosita, muy bonita. Estos son como unos miralejos. Se dice así. Ojalá que lo puedan captar. Es como unos miralejos. Están súper bonitos. Miren qué hermosura está esto. Está súper, súper bonito. Me encanta. Vamos a pasar con los accesorios que son los accesorios de los oídos, aretes y los que son anillos y accesorios de la nariz. A mí me gusta mucho usar muchos accesorios en mis videos. Yo normalmente no me los pongo para salir a la calle. La verdad no soy muy atrevida como para andar así. Pero sí me gustan mucho, mucho, mucho para las fotografías como un tipo de show. Están muy, muy padres. ¿Se acuerdan de este aretito que va en la oreja? Este yo lo compré. Este va así en la oreja y así arriba. En la oreja de arriba. Este yo lo compré también y me lo puse en un video. Quedó muy bonito. La verdad también cuestan un dólar estos súper, súper económicos. En una foto reciente que subí a Instagram, también me hice esta que fue el arete que se pone también. Es un arete largo con una cadena. Y este aretito se pone aquí en la nariz. Esto es lo último, lo último, lo más fashion que hay es esto. A mí me encanta, la verdad. De estos me agarré dos. Me agarré este con la piedrita. Miren qué bonito está. Y me agarré este también. Es el mismo como arete, pero diferente lo de la nariz. Yo les digo, me encantan, me encantan los accesorios. También agarré estos aretes en forma... ¿Cómo de qué será? No sé. No sé, pero me gustan mucho. Están bien simples, pero están bien bonitos. Súper, súper hermosos, la verdad. También estos cuestan un dólar. Es más, yo no los voy a decir. Bueno, sí los voy a decir porque hay unas cosas que no costaron un dólar. Esto está súper, súper bonito. Me encanta, me puede encantar. También compré estos aretes en Forever 21. Estos aretes son de los que se ponen. Y se ve como que si trajéramos muchos, muchos, muchos. Compré el par. Aquí está el par. Estos me costaron como $3.99. Súper económicos, la verdad. Y también en Forever me compré estos, pero en color plata. Están súper hermosos. También quedan así a lo largo en los oídos, así. Así a lo largo. Y se ven súper, súper lindos. Si tú eres de esas personas que te gusta como cargar mucho arete y te da miedo hacerte los hoyitos o algo. Estos te vienen perfectos. Está súper bonito. Y también me compré estas cosas exageradas. La verdad, tan exageradas. Pero me gustan mucho. Estos también son para toda la oreja. Miren. Estos no me los he puesto para nada. Para nada. Y también los compré en Forever. Y estos me costaron $5.99 también. Y lo que les iba a enseñar son estos anillitos que tengo aquí. Son como estos que traigo aquí. Estos que vienen así sueltos. A mí me encantaron. Cuando yo se los vi a una muchacha de aquí de YouTube. Y dije, ay, yo los quiero. ¿Dónde los venden? Y los vi por línea. Y la verdad se me hicieron caros. Porque valían como $5.99. Pero aparte el envío salía caro. Entonces estos los compré en Forever 21 también. Si los pueden ver. Vienen a $17 de estos. Súper baratos. Hay unos que vienen con piedritas. Como estos. Y estos me costaron a... Creo que $5.99 la verdad. Súper, súper, súper baratos. Están muy de moda. Estos están muy de temporada. Y también lo último que les voy a enseñar. En esta cajita. Aguardo a... Las cositas que son para la nariz. Estas aquí tengo. Yo creo que... Sí, 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 sí. Ya se las puse en un video en Instagram. Y este... Me gustaron mucho. Y miren, le digo que los triangulitos están súper de moda. Este viene en forma de triangulito. Y este es como que el más largo que tengo. Este es como el más larguito. Y pues eso es lo que les quería enseñar de los accesorios que he agarrado últimamente. Y que ya estoy ganosa por ponerme para un tutorial, para un video. Porque cuando tú pones un maquillaje como con unos accesorios. El maquillaje es diferente totalmente. Y este... A mí me gusta darle ese toque a los maquillajes siempre con accesorios. Que no se vean tan de mala calidad. Que se miren bonitos. Aunque estén baratos no le hace. Pero que se miren muy, muy bonitos. La verdad, muy de temporada. Porque a mí les digo, me gusta estar muy de temporada en los accesorios. Me fascinan, me fascinan, me fascinan. Y eso fue todo por el día de hoy, chicas. Ojalá el video no se haya hecho súper, súper largo. Porque yo sé que sí estuvo largo. Pero ojalá que les haya gustado este video. Me regales muchos likes. Comparte cualquier video de aquí, de mi canal. Y si tú eres nueva aquí en mi canal. Bienvenida y gracias por venir. O gracias por estar aquí. Por tomarte un momento de tu tiempo para estar aquí conmigo. De este video exactamente. Se van a estar desprendiendo otros cuatro videos. Alguien me pidió un maquillaje de Kylie Jenner. Lo voy a hacer. Y como Kylie Jenner es una muchacha, una chica. Que siempre está muy iluminada del maquillaje. Pues de ahí se desprende también del de Kylie Jenner. Se va a desprender otro video de los bronceadores. O los iluminadores. Y de ahí se va a desprender otro video también. De colores a mate. De color nude en los labios. Porque están muy de temporada. Y de ahí también de esa misma serie de videos que voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo lo que está súper súper de moda. En maquillaje. En labiales. Y espero que ustedes estén aquí conmigo. Ojalá que les haya gustado este video de entretenimiento. Con cositas que he comprado. Y nos vemos en la próxima. Besitos y chao. ¡Gracias! 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 Gracias.